Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre tener una lechuza como mascota. Muchas personas creen que tener una lechuza como mascota es imposible, pero en realidad, las lechuzas son animales hermosos, inteligentes y muy cariñosos. Si decides tener una lechuza como mascota, necesitas tener en cuenta algunos aspectos importantes. En primer lugar, debes asegurarte de tener la licencia y los permisos necesarios para tener una lechuza en tu hogar. También es importante que sepas cómo cuidar adecuadamente a tu mascota, incluyendo su alimentación y hábitat. Una vez que tengas todos los aspectos en cuenta, tener una lechuza como mascota puede ser una experiencia increíblemente gratificante. Puedes enseñarle a volar y cazar, y disfrutar de su compañía y belleza natural. En conclusión, si estás interesado en tener una, asegúrate de investigar bien y de estar dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para cuidar adecuadamente de tu nueva mascota.